En Guatemala y Hilux, el pick-up más vendido en nuestro país, presentan el segmento financiero. Con el objetivo de fortalecer la participación de mujeres y hombres artesanos de 12 municipios pertenecientes a tres departamentos de la región de Occidente, la Comisión de Artesanías de la Gremial de Exportadores realizó la segunda edición del evento Enlazarte, con el cual se abren oportunidades para aumentar su productividad y competitividad e incide en la mejora de los ingresos económicos y empleo de las pequeñas y medianas empresas que se dedican a la producción de artesanías. Con el apoyo del proyecto Cadenas de Valor Rurales, el año pasado se realizó la primera edición de este evento en Quiché, en la cual se promovieron negocios por 500 mil dólares a un plazo de un año. Debido a la exitosa experiencia, con el mismo apoyo, este año se ha invitado a 18 asociaciones de Totonicapán, Quiché y Quetzaltenango para que presenten sus técnicas y productos a los empresarios exportadores. Esto con el objetivo que sean incluidos en sus nuevas líneas y colecciones. De esa forma, dan un valor agregado a los productos artesanales de exportación, que pretende lograr negocios por 1.5 millones de dólares para el próximo año. El tipo de cambio permanece este día en 7.64 por dólar. Toyota, la marca líder de vehículos en Guatemala y...